Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó el programa Sembrando Vida, el cual busca reactivar al campo mediante la inclusión productiva de uno millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. En conferencia, el mandatario explicó que se tomó la decisión de iniciar dicho programa en Veracruz debido a que es un estado donde han estado los precursores de muchos movimientos que han ayudado al progreso no sólo de la entidad, sino del país. Manifestó que el programa tiene el objetivo de impulsar al campo, el cual fue abandonado por muchos años en los otros gobiernos. Tenemos que impulsar al campo. Con este programa se van a crear 20.000 empleos en esta región para ejidatarios. Además serán 400.000 los productores que también se verán beneficiados con esta iniciativa. Reiteró que serán 5.000 pesos mensuales los que se les darán a quienes formen parte del programa. El dinero es para que siembren en su propia tierra, no es un crédito, es un apoyo. Para que este patrimonio se le quede a sus hijos. A sus nietos. Señaló que el gobierno de México atenderá de manera preferente a esta localidad y a los municipios cercanos por el proyecto del Istmo que cruzará desde Salinas Cruz, Oaxaca hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Dijo también que proyecto pasará por este municipio y por otros 45 municipios de Oaxaca y que serán beneficiados 33 ayuntamientos de Veracruz. Refirió que como parte de la Cuarta Transformación se transferirán a pollos como nunca se ha hecho en la historia de esta región. Fue una vergüenza, en los últimos años, en el periodo neoliberal de 36 años que tardó esta pesadilla, se tuvieron que ir los veracruzanos a buscarse la vida a otras partes. Con información de Notimex. Notimex.